Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos acá en la residencia del señor Luis Cortés en esta mañana pues tenemos un bonito segmento que a ustedes les va a parecer muy de calidad muy bonito, apreciado para que ustedes allá en casita que nos ven a esta hora de la mañana puedan apreciarnos a través de canal 33 y en el segmento así se hace Señor Luis Cortés, cuéntenos cómo usted empieza la elaboración de estas imágenes Pues primeramente se usa yeso con agua, entonces ya hecha esa preparación, ya se le echa al molde para que empiece a formarse en el molde el yeso, entonces ya después sacamos una figura de lo que queremos y pues realmente después hay que esperar que seque un poco para retocarla Bueno, nos gustaría don Luis Cortés que usted nos indicara, nos indicara cómo se elabora ya para todos los amigos del segmento Así se hace de esta mañana, vemos la elaboración no sé cuánto es la cantidad que él él hace para darle el contenido adecuado a la masa para la elaboración de esta imagen Así que ahorita prepara, prepara el, prepara el, ya el molde especial para, vamos a ayudarle por acá Luis, vamos a preparar ya, ahí está y aquí pues ya ha sido la primera parte del llenado de, de la imagen, con esta mezcla de yeso, agua, el punto pues que se le ha dado es una consistencia muy buenísima, para que, bueno con la calidad y con la experiencia que tiene el señor Cortés, en este momento que es lo que se hace Luis, aquí esperando que se seque el material para sacar la imagen, que tiempo dura, dura el, todo este mezclado que se ha hecho para, que tiempo se llevará, unos unos 10 minutos, para hacer la imagen después de 10 minutos el señor Luis queda, queda ya amarrado, me imagino para, para poder suelto después y pasarlo a algún calentamiento o qué sé yo. Estas imágenes de yeso a los, por lo menos 10 o 20 minutos ya están secas, pero no así tostadas, va como quien dice que se le salió el agua, sino que esta imagen dura por lo menos unos 5 días con buen sol para que seque. He venido de tierras lejanas, adorar al señor de esquipulas, he venido de tierras lejanas, adorar al señor de esquipulas, cuando escucho sonar las campanas, de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo, y con fe me arrodillo a rezar. Algo más señor Luis que podíamos finalizar para, para ver cómo es el final de la imagen que acabamos de ver. Si, si quiere pasamos al otro, al otro lugar para que miren cómo se pinta y cómo quedan terminadas verdad las imágenes. Que ya nos encontramos en el área de pintura, este es un lugarcito muy, muy bonito porque es como seguíamos en el área, que ya estamos en el área de pintura pues, que, que más o cómo quedó esto ya después de la elaboración, y la hecha de la masa, de la mezcla, cuánto tiempo decíamos que se llevó. Pues, la hecha por lo menos 10 minutos, ya para la sacada pues, hay que esperar por lo menos media hora para que se seque un poco, y que endure, entonces ya la imagen queda así como está esta, porque esta misma es la que estábamos haciendo, entonces, ahorita ya, ya es, o sea, nosotros ya la tenemos que pintar, para que quede, como cuando uno la lleva a los negocios. Bueno, señor Cortés pues hace ya, los primer retocados para, para ver cómo, cómo se le va dando ya los colores respectivos de la imagen, así que pueden ustedes apreciar y ver en, en este momento, el proceso de pintura que lleva. Algo que usted quiera agregar ya con la finalización de, de la imagen, algo que quiera, algo que se me haya quedado pues, en el tintero para todos los amigos y amigas, jóvenes que nos ven a esta hora de la mañana, allá en, allá en, allá en sus casitas, en sus hogares, pues, unas palabras finales para todos los amigos. Pues, me siento orgulloso porque me han hecho partícipes de este programa, y me, me da gusto, verdad, que la gente esté viendo este programa, porque es de mucho, de mucha ayuda para las personas, para que, miren, verdad, y, y sepan, que en Esquipulas hay artesanía bastante, y que, si no es de una forma, es de otra. Decía el, el arzobispo Toruño, que Esquipulas era un pedacito de cielo aquí en la tierra, y yo lo creo así porque, aquí, realmente es un lugar que la gente viene a ver al señor de Esquipulas. Así que, si usted quisiera una imagen de, de estas, que hace el señor Luis, pues, véngase a la cuarta calle, y con mucho gusto, pues, le dará buenos precios. Así que, muchas gracias, Luis, gracias por el momentito, gracias por esas experiencias, de haber visto este segmento, así se hace. Muchas gracias por su atención.